Bienvenidos mis queridos y queridas a un nuevo vídeo del canal, para todos aquellos que no me conozcáis yo soy Raquel y en siempre los zapatos negros hacemos vídeos tan chulos como el que os traigo hoy que es uno de vuestros favoritos y también uno de los míos, un vídeo de rebajas y lo he intentado subir pronto a pesar de que ya estamos en febrero porque si me conocéis sabéis que yo soy de segundas y terceras rebajas pero eso ya no sería tan útil así que las cositas que he comprado que no son demasiadas os las quiero enseñar ya para que corráis a las tiendas a por ellas y también he incluido alguna cosita de tiendas chinescas que me ha llegado ahorita esta semana y que tengo muchas ganas de enseñaros porque me he quedado muy contenta con los pedidos además como ahí siempre tienen rebajas full time, así todo el año, pues seguro que también os hago picar no me lío más y empezamos la primera cosa que os quiero enseñar de rebajas yo realmente la compré en temporada y su precio era de risa pero es que ahora todavía más es esta camiseta que me pudisteis ver en el último vídeo del canal es de Primark y tiene un rollo súper rockero que me encanta yo la compré por dos euros cincuenta que ya de por sí era una ganga pero es que el otro día pasé por el Primark de Santiago y estaba a euro cincuenta o sea que vamos, es que no se le puede pedir más por euro cincuenta me llevaba tres lo primero que realmente me compré en rebajas fueron estos pantalones de Stradivarius llenos de perlas, una de las tendencias de la temporada la verdad es que ya los había visto pues eso, en temporada, pero costaban 30 euros y me parecía demasiado dinero para unos vaqueros que seguramente dentro de un año ya no se lleven y deje de ponerlos a menudo y bueno no sé, me daría un poquillo de pena así que decidí esperar a ver si los veía en las rebajas mi desilusión fue que cuando llegaron las rebajas entré en el catálogo online de Stradivarius y ya no lo tenían en la web, ni en rebajas ni en temporada, directamente no salía así que tuve mucha suerte cuando yendo un día a Stradivarius, que conste que no era para mí ese día lo vi sin querer en uno de estos burros de rebajas y bueno me fui como loca me lo probé, me quedaba bien, quizás ahora hubiese cogido una talla menos porque es muy elástico o sea que tiras hacia lo bajo, no hay problema porque entramos muy bien en ellos y la verdad es que me parece una calidad excepcional el vaquero de por sí ya es bueno y las perlas están enganchadas con una especie de enganche metálico con lo cual a la hora de lavarlo en la lavadora, aunque le tenemos que dar la vuelta eso sí para no liar la parda no se va ninguna de ellas su precio original como os dije eran unos 30 euros y a mí me costó no sé si eran ya primeras o segundas rebajas, 15,99 o sea que ahora incluso creo que estaría más bajo, unos 12,99 si lo encontráis estas de bajas debía yo llevar la idea de comprarme pantalones porque el otro día me fui a Zara y me fui directa a esa sección y de allí me llevé este pantalón blanco que costaba 29,95 y que me salió a mí por 12,99 y la verdad es que bueno no tiene mucho, es un pantalón pitillo básico blanco tiene aquí ese pequeño detalle en las rodillas donde hace así como unas dobleces y la verdad es que me gustó porque en su día tenía mi pantalón blanco favoritísimo hasta que se lo comió la lavadora y me lo rompió y lo perdí y no tenía otro y la verdad es que este va a ser un sustituto perfecto, es elástico también como el de Stradivarius y hace muy buena figura así que bueno ya os lo enseñaré en algún look del blog y tenía desde hacía un año una tarjetita de estas con dinero de Maripaz de una vez que compré unos zapatos y los devolví, ya sabéis que ellos nos dan el dinero directamente pero bueno como es una tienda en la que termino comprando de vez en cuando no había mucho problema, de hecho aún me queda dinero porque como aproveché para comprar en rebajas no costaban lo mismo que los originales y me llevé este maravilloso par de zapatos de terciopelo súper elegantes que bueno la verdad es que yo creo que la cámara no le hace justicia pero son monisisísimos, se ven un poco grandes pero es que calzo un 40 ¿no? y las chicas de pies grandes también tenemos derecho a llevar zapatos bonitos el caso es que los vi y me requete enamoraron primero porque tenían esta cinta tobillera para anudarlos y que vaya el pie más sujeto nunca he tenido ningunos así, tenía muchas ganas luego el terciopelo que siempre es un acierto en zapatos menos cuando llueve y por último porque el tacón no era demasiado alto y me parecen ideales para eventos donde quieres aguantar y no quieres cambiarte los zapatos la verdad es que me los probé, eran súper hiper mega cómodos y me los tuve que llevar estaban a 12,99 no pude evitar pasarme por Zara Home porque es una tienda que tiene cosas auténticamente preciosas pero que a mí de temporada es que me resulta muy cara, no sé, escribidme aquí abajo si a vosotros os parece lo mismo me parecen una auténtica salvajada los precios que le ponen a pesar de que son cosas muy monas en temporada pero en rebajas es una maravilla, hay que aprovechar e irse directo si son las últimas, si es simplemente por ir a ver qué encontráis, hay auténticos chollos bueno, el caso es que fui pues por probar a ver qué había y encontré estos botecitos que realmente son unos portabelas de hecho creo que tienen la vela por aquí dentro de estas así cutrecillas pero que me parecieron una auténtica monada porque bueno ya veis que es como un vaso pero que va tirando hacia el dorado para ser completamente opaco al fondo y me encantaron para poner las brochas de maquillaje desde que hice mi tocador, desde que lo monté tenía ganas de algo especial para las brochas si no lo encontraba, de hecho están ahora mismo en unos envases de metacrilato del IKEA que no están destinados para eso pero bueno, era como que iba pasando pero esta vez los encontré en los colores que yo quería la verdad es que me gustaron mucho y me los llevé el precio original eran 7,99 y estaban varias veces rebajados yo finalmente me los llevé por 2,99 tengo otros dos más como este pasamos a compras chinescas y lo que os voy a enseñar ahora es de Zaful porque la verdad es que aproveché una promoción que tuvieron en navidades para hacer dos pedidos yo misma como compradora normal y otro que me enviaron ellos colaborando con la web así que tengo bastantes cosillas que enseñaros y todas me han gustado, no hay ninguna que me haya decepcionado así que empiezo por esta maravilla de camisa que espero enseñarosla en detalle no sé si lo veréis así en el plano general pero tiene un montón de abejitas por toda la camisa me encantan las camisas blancas con detalles diferentes tengo un montón de ellas en el armario y esta creo que estaría muy bien para mi colección y la verdad es que me ha encantado la talla es tal cual no es una blusa que quede oversize es pegadita al cuerpo pero tampoco te oprime si aciertas con la talla y yo acerté, mini punto y la tela es gordita, es súper guay porque no trasluce y se ve muy buena la verdad es que me ha gustado mucho luego tiene los puños, si los encuentro aquí medianamente anchitos y no sé, la verdad es que me ha encantado es sencilla, solo tiene el detalle de las abejas pero me parece una cucada y va a parecer que estoy obsesionada con las perlas pero realmente no aunque es una tendencia que me gusta no me quiero pasar por eso de la temporalidad pero la verdad es que cuando pedí esto no tenía el pantalón que os acabo de enseñar no sabía ni siquiera si lo podría conseguir así que aproveché para pedirme esta especie de sudadera con perlas de zaful que es bastante sencillita es fina, no es muy gordita es perfecta para la primavera y que tiene el detalle de que por debajo trae como una especie de camisa para hacer el doble juego yo ya la he estrenado y es súper mona no es demasiado oversize pero tampoco es muy apretada no sé, es muy cómoda y el sistema de perlas es el mismo que de Stradivarius o sea que no voy a perder ni una y estoy muy contenta por ello y la verdad es que me ha gustado lo único es eso deciros que es finita y que es para primavera no... si la ponéis ahora en invierno con algo por dentro, la verdad cuando pedí esto la verdad es que me llamó la atención porque una amiga de Aitor me había enseñado un jersey de un diseñador que tenía más o menos este estampado y dije es sencillo pero bonito no sé, me gustó y cuando lo vi en zaful similar por supuesto no exacto pero similar me pareció una muy buena idea os hablo de este jersey vestido porque es súper largo con esta especie de flecha de triángulo aquí en el centro y que une tres colores que por cierto si habéis pasado por la nueva temporada de Stradivarius tienen mucho de este estilo con lo cual mira he acertado y que me parece monísimo y como os decía es un vestido porque es súper largo realmente era un vestido yo lo pedí como tal pero me daba miedo que se me viese un poco el culo con él y para nada dije bueno si se me ve el culo con él lo pongo como jersey normal pero no la verdad es que es perfecto para llevar como vestido es muy bonito y no sé me parece diferente me parece divertido me gusta mucho muy recomendable y con esta prenda la verdad es que estoy súper hiper mega contenta porque por fin por fin de verdad y es que me merezco un aplauso he conseguido acertar con un jersey de punto chinesco porque ya sabéis que en otros hauls me pedí otros jerseys os los dejaré por aquí arriba para que los veáis y el problema de estos jerseys era que siempre 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 eran cortos de cintura era como que no eran estilo crop top pero tampoco llegaban a la cadera entonces claro me obligaba a ponérmelos con pantalones de tiro alto y todas estas cosas la calidad era buena pero no eran lo suficientemente largos por lo menos para mí pues hoy por fin con este me he resarcido es además precioso yo creo que es el más bonito de los tres que tengo porque es gris es sencillo simplemente tiene este escote que la verdad es que queda muy bonito es ideal para poner así como con un suje lencero y es de estilo oversize es bastante anchote y tiene el detalle de que las mangas son apretadas como hasta el codo con lo cual no se hace muy bonita la figura y llega de verdad llega no hasta el culete pero casi y estoy muy emocionada porque puedo tener mis chichas ahí guardadas del frío y me encanta me encanta es súper amoroso es muy jugosito es una maravilla es una maravilla compradlo ya compradlo ya recomendado sello de calidad siempre los zapatos negros y no podía yo hacer un haul sin complementos y por supuesto pedí complementos a Zafur que ya sabéis que es una de las webs que más me gustan para pedir complementos de muy buena calidad a muy buen precio y lo primero que me pedí fue en este caso este reloj negro como veis es muy sencillito la esfera es pequeña tiene este detalle de que los dentro de la esfera como las horas van marcadas con líneas doradas que es que queda una monada y es no sé queda muy bonito a la muñeca a ver si lo podéis ver es como que no es demasiado grande el otro que tengo es bastante más grandote y la calidad se ve bien se ve como cualquier otro reloj que me podría comprar aquí pues eso en tiendas más locales o en tiendas estilo Inditex me ha gustado mucho y además encima es que vienen con pila ¿qué le vas a pedir? no le puedes pedir más y por supuesto no podían faltar los pendientes porque ya sabéis que soy la loca de los pendientes en este caso estos primeros que os enseño a ver si se ven bien me parecen una auténtica monada son dorados son sencillos son unos aros pero diferentes no son los típicos aros y creo que pueden quedar muy bonitos en la oreja me parecieron una cocada y súper ponibles tanto con looks más casual como con otros más elegantes donde realmente tampoco quieres cargar mucho pues en este caso la oreja y si quieres cargar la oreja está claro que estos son tus pendientes son unos pendientes joya bastante pesados pero fáciles de llevar son súper bonitos en este caso yo me los cogí en tonos azules verdosos porque me parecen bastante elegantes sencillos y porque tengo bastante ropa con ese color y son una auténtica monada es que me parecen súper 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 bonitos no son exageradamente grandes pero aún así llaman la atención o sea que me me han enamorado y por su precio más porque ya sabéis que todos estos pendientes y complementos que os estoy enseñando siempre están entre los 2 y los 5 dólares no más y ya por último os enseño este otro par de pendientes que los colores son parecidos pero no iguales a los que os acabo de enseñar estos también son verdes pero mucho más intensos y en este caso se une el dorado y el negro me parecen una monería y el único fallo que le vi es que vinieron sin engarche sin tuerca que no pasa nada porque tengo un montón de ellas y no me importa intercambiarlas pero la verdad es que fue un pequeño fallo por lo demás me parecen monisisisisisísimos y muy muy especiales y esto ha sido todo chicos no me he querido liar mucho más ni esperar a hacerlo a que comprara más cosas porque es verdad que tengo idea de volver a pasar por las rebajas para que vosotros también aprovechéis estos chollos estas gangas que yo he pillado y que seguramente ahora estén incluso a mejor precio así que os animo a que si os hacéis con uno de ellos me lo contéis en los comentarios de abajo si habéis ido a las rebajas contadme también que tal os ha ido si habéis encontrado cosas o si no y si os ha gustado este vídeo por favor hacedmelo saber con esos deditos para arriba si todavía no estáis suscritos al canal os pido por favor que lo hagáis me haríais muy muy feliz y no os olvidéis de activar las notificaciones esa campanita que está debajo del botón de suscribir para no perderos ninguno de mis vídeos los suba a la hora a la que los suba sin más me despido os recuerdo que me podéis encontrar en mis redes sociales como siempre en los zapatos negros tanto en Instagram como en Facebook y que mi blog está 24 horas disponible para vosotros con lo mejor de mis looks siempre en los zapatosnegros punto blogspot.com allí os espero y os veo muy pronto en el próximo vídeo un besazo ¡Gracias!